Sale el sol por la mañana, la luz en la ventana, despierta corazón Por las flores van danzando, abejas deleitando, los frutos del calor Amor despierta, la cosecha ya empezó, la zanahoria, los tomates y el melón Vamos a recoger el fruto que la tierra da, yo quiero verte florecer entre los pájaros cantar Vamos amor a recorrer rutas de siembra Yo quiero verte florecer entre los pájaros cantar, vamos amor a recorrer rutas de siembra Ven ayúdame a espantar los conejos que ya deben estar llenos de col El cultivo necesita el cariño de tus manos, despierta corazón Amor despierta, la cosecha ya empezó, la zanahoria, los tomates y el melón Vamos a recorrer el fruto que la tierra da, yo quiero verte florecer entre los pájaros cantar Vamos amor a recorrer rutas de siembra Yo quiero verte florecer entre los pájaros cantar, vamos amor a recorrer rutas de siembra Amor despierta, despierta corazón, ven ven a la siembra Amor despierta, despierta corazón, ven ven a la siembra Amor despierta, la cosecha ya empezó, la zanahoria, los tomates y el melón Vamos a recorrer el fruto que la tierra da, yo quiero verte florecer entre los pájaros cantar Vamos amor a recorrer rutas de siembra Yo quiero verte florecer entre los pájaros cantar, vamos amor a recorrer rutas de siembra Amor despierta, despierta corazón, ven ven a la siembra Amor despierta, despierta corazón, ven ven a la siembra Amor despierta, despierta corazón, ven ven a la siembra Amor despierta, despierta corazón, ven, ven, a la siembra